En Bailando 2018, hoy, después del cierre de la ronda de Chacha Pop, hubo una nueva noche de sentencia y duelo que culminó con nuevos eliminados del certamen de Show, Smash, luego de conocerse los votos secretos. Quedaron sentenciadas las parejas de Mika Biciconte con Nacho Saracheni, Julián Serrano y Sofí Morandi, Soledad Fandiño y Nicolás Villalba, María del Cerro y Facundo Macchi. Esta última pareja no pudo terminar la coreografía en la instancia de duelo a causa del desmayo de Macchi y fue directamente al voto telefónico del público. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Tras la decisión del jurado de salvar a Julián Serrano con Sofí Morandi y a Mika Biciconte con Nacho Saracheni tuvieron que enfrentarse en el voto telefónico Mery del Cerro y Facundo Macchi contra Soledad Fandiño y Nicolás Villalba. Por decisión del público, los ganadores resultaron Mery del Cerro y Facundo Macchi con el 67,88% de los votos, lo que dejó eliminada a la pareja de Soledad Fandiño y Nicolás Villalba. Tras la nueva gala de eliminación, quedaron seis parejas en competencia con chances de convertirse en campeones de bailando 2018. Quienes pueden ser campeones de bailando 20.181, María del Cerro y Facundo Macchi, 2, Mika Biciconte y Nacho Saracheni, 3, Julián Serrano y Sofí Morandi, 4, Tintia Fernández y Gonzalo Gerber, 5, Jimena Barón y Mauro Callacha, 6, Diego Ramos y Lourdes Sánchez. ¡Gracias!